La policía es un rey de polvo. ¡Zofán! ¡Voy a su enemigo! ¡Voy a su enemigo que es uno de los policías! ¡Voy a su enemigo! ¡Voy a su enemigo! ¡Voy a su enemigo! ¡Cuántos enemigos a tu oposición! Es mi sonido. Samara. En un chaleco rumba. Esto no puede ser. Un arma. Ahora un chaleco. Luce atemorizada. No quiere hacer esto. Ambos sabemos que el mundo lo verá así. Makarov quiere que el mundo vea esto. No podemos perderlo. El rastreador está captando una señal. Seguro es de la caja negra. Muchos guardias ahí. La caja negra podría estar muy cerca. Hace algo de tiempo, pero se está acercando más a tu ubicación. De acuerdo. Alex, ¿puedo ver la caja negra? Caja negra asegurada. Destruiré los datos antes de que Makarov incrimine a mi ejército. Afirmativo. Hazlo, Kilo. No hay más señales. Recuperamos todo lo que había aquí. El sitio del accidente está despejado. Salgamos de aquí. Te veo en el punto de infiltración. Recibido, comandante. Kilo. Tengo un problema. Copiado. ¿Cuál? Tony me está acorrelando. Estoy en riesgo. Atención. Alex, ¿dónde estás? 3-1, ¿me cofres? Echo 3-1, ¿me escuchas? ¡Contacto! ¡Me están acercando! ¡Para! ¡Sal de aquí! ¡Ahora mismo! ¡No, Alex! ¡Te encontraré! ¡No, Alex! ¡Te encontraré! ¡No, Alex! ¡Te encontraré! ¡Z Derek! ¡Muchas meninas! No, no, no. ¡El camión! ¡Ve al camión! ¿Qué sigue? Tenemos que descubrir de dónde salieron esos coños y hacia dónde se dirigen. Quiero que los rastres no ataques a menos que sea necesario. Mantén la distancia. Esta vez trata de que no te atrapen. No prometo nada. ¡Ve al camión! ¡Ve al camión! ¡Ve al camión! ¡Ve al camión! Ex soldado de la CFLU con chaleco bomba en un avión comercial ruso. La obligaron, sin duda. Samara. Buena guerrera. Entró a mis fuerzas durante la ocupación. Se fue para criar a su familia. ¿Qué pasó en la zona de impacto? Plantaban pruebas para incriminarnos. Y se llevaban el resto. Matamos a cuantos pudimos y tomamos sus teléfonos. ¿Y la caja negra? Asegurada. Bien. Evitaste que Makarov controle la narrativa. Si había agentes de Connie en ese avión, se bajaron de alguna forma. Makarov no dejaría ese cabo sueldo. Algunos creerán que las CFLU fueron responsables. Gracias a ti, nadie lo probará. Especularán, pero venciste a Makarov en su juego. No basta. Mandé a Alex tras Connie. Si están en Urquistán, los encontrará. Copio. Cuando me reúna con 141, sabrás todo. ¿Y Farah? Sí, dime. Lamento lo de Samara. Yo igual.